Valle Dupar será sede de la fase municipal de los Juegos Deportivos del Magisterio organizados por el INDER. 49 competidores participarán en 6 disciplinas, promoviendo la integración y el bienestar del personal educativo. Con el apoyo del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER Valle Dupar, se llevará a cabo este miércoles 28 de agosto la fase municipal de los Juegos Deportivos del Magisterio en 6 deportes individuales en la ciudad de Valle Dupar. Este evento se realizará en cumplimiento de la Circular 021 del 22 de mayo del 2024, emitida por el Ministerio de Educación Nacional, en la que se establecieron las instrucciones para la fase municipal, departamental y final nacional de los Juegos Deportivos del Magisterio, así como la Fase Nacional del Encuentro Folclórico y Cultural del 2024. Los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio son un evento deportivo, recreativo y cultural diseñado como una de las estrategias fundamentales para el bienestar de los directivos docentes, docentes y personal administrativo del sector de educación oficial. Este evento, que tendrá como participante a 49 personas, busca fomentar la práctica del deporte en el Magisterio colombiano, incentivando la sana competencia, la integración, el compromiso y la identificación con los valores, principios y objetivos del sistema educativo, contribuyendo de esta manera a la mejora de la calidad de vida de sus participantes. Las competencias se llevarán a cabo en diferentes instalaciones, de la siguiente manera, ajedrez, instalaciones de Inder a partir de las 8 de la mañana, natación, centro recreacional La Pedregosa a partir de las 8 de la mañana, billar, club social Valledupar a partir de las 7 de la mañana, tejo y minitejo, centro recreacional La Pedregosa a partir de las 8 de la mañana, atletismo, complejo deportivo de la gota fría a partir de las 6 y 15 de la mañana, tenis de mesa, complejo deportivo de la gota fría a partir de las 8 de la mañana. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida, brindamos asesoría de imagen completa y además, presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir, aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias.